Muy bien, muchas gracias. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estueno Jesús, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estueno Jesús, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad de imperio, poderoso. Amén. 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 Poderoso, poderoso, en potencia del imperio, poderoso.